El Paseo Música ¡Huy! ¡Venga! Toquen un paseo, toquen un paseo Que no estoy tan feo, que no me encima y va Toquen un paseo, toquen un paseo Que no estoy tan feo, que no me encima y va Andale, mucho barro silla Mueyla y gózala Música Toquen un paseo, que no estoy tan feo Que no estoy tan feo, que no estoy tan feo Que no estoy tan feo, que no estoy tan feo Las que me gustan en la pista los dos años De las muchachas no se queden sin bailar Toca en un pasado, toca en un pasado Que no estoy contando, voy a dormir sin bailar Toca en un pasado, toca en un pasado Que no estoy contando, voy a dormir sin bailar Toca en un pasado, toca en un pasado Que no estoy contando, voy a dormir sin bailar Toca en un pasado, toca en un pasado Que no estoy contando, voy a dormir sin bailar Que no estoy sintiendo, voy a dormir sin bailar Toca en un pasado, voy a dormir sin bailar Tecate bien, voy a dormir sin bailar Que no estoy contando, voy a dormir sin bailar Que no tengo en lugar muy bueno O ano que yo estoy contando, voy a dormir sin bailar ¡Suscríbete al canal! 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 RORO AHA RORO ¡Suscríbete! 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 ¡Tri Dicen! ¡Chin-Chin! 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 ¡Para toda la gente bailadora! ¡La gente con bienvenida! ¡Claro que sí! ¡Se llama Cien Años de Perdón! ¡Gracias! Te supe que andas diciendo que soy un invitador pero hay un estante que dice la no pierdo mal a dos ¡Chin-Chin! ¡Para toda la gente bailadora! ¡Chin-Chin! ¡Para toda la gente bailadora! Dejame vivir mi vida, leto ya no me meto Y adecuarte de mentiras, que me logan el mejor De gusto no te gustó, de mí sin amor de perdón De gusto no te gustó, de mí sin amor de perdón Vamos desmantando cosas, una gente está confundida Y tú eres mejor que yo, de venta me no hay oliva Y si no me lo levantas, me voy a dar la caución Retirando el diviso, me lo mando yo chico Primero Gustavo Quintero, y no ese negro ratero ¡Juanilo! Sube cada 20 dólares, si no me saluda Mejor punta pa' el psiquiatra, pa' la manzana si tienes cura De gusto no te gustó, de mí sin amor de perdón De gusto no te gustó, de mí sin amor de perdón Dejame vivir mi vida, leto ya no me meto Y adecuarte de mentiras, que me logan el mejor De gusto no te gustó, de mí sin amor de perdón De gusto no te gustó, de mí sin amor de perdón Vamos desmantando cosas, una gente está confundida Y tú eres mejor que yo, de venta me no hay oliva Y si no me lo levantas, me voy a dar la caución De ti ante el diviso, me lo mando yo chico Y tú eres mejor que yo, de mí sin amor de perdón Una de las grabaciones de Internacional Panamá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video